La transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8.38, continuamos en Radio Análisis y empezamos inmediatamente el panel de conversación con Monserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monserrat Rolano? Buenos días. Bien, como todos los viernes, feliz de que sea viernes. Muy bien, sí, es viernes, pues, así es que hay que estar de buen ánimo. Vamos a saludar a nuestros panelistas. Pamela Poe, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y al profesor Octavio Abendaño. Octavio, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias y buenos días a ustedes y buenos días también a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Sí, no hay que olvidarse de nuestros y nuestras auditoras. Quiero partir hablando de seguridad, ya que es un tema que está ahí bien caliente, ¿no? Es algo que todo el mundo hace alusión a propósito de lo que pasó con este carabinero, lamentablemente, durante esta semana. Pero quiero llevarlos al tema más general de seguridad, pero particularmente a una utilización política que ha sido muy evidente durante los últimos días del tema. No es algo que sea exclusivo de nuestro país, ni es algo que se esté dando ahora. Sabemos que el tema de seguridad, sobre todo previo a elecciones, es algo que se utiliza muchísimo. Pero quiero que podamos analizar este fenómeno y particularmente respecto del rol que está teniendo la oposición o las oposiciones, que son varias. Ya lo decía más temprano Juanita, está Chile Vamos, Republicanos, el Partido de la Gente, los ex-DC. Son varias oposiciones. De hecho, más que las que había en el gobierno del presidente Piñera. Y lo menciono porque, claro, todos ahora hablan de la importancia que tiene la seguridad, que es algo innegable. Una de las prioridades, si no la prioridad de la ciudadanía. Podemos después desglosar de por qué eso también es así, porque mucho tiene que ver con construcciones que se hacen a través de los medios de comunicación. Pero respecto de la utilización política, y ahí me quiero quedar, porque en el caso de Chile Vamos, que hacen cárgaras con el tema de la seguridad, bueno, no tuvieron una gestión muy reluciente durante hace un año, que fueron gobierno, digamos, no destacaron por el tema de seguridad, sino que todo lo contrario. O sea, destacaron por lo mal que lo hicieron. Exacto, y ahora dan lecciones de cómo el gobierno debiera hacerlo. Está eso por un lado. Por otro, la gestión del gobierno en materia de seguridad. Ahí no sé si ustedes tienen una buena evaluación o no. Pero en el caso de la oposición, está el hecho concreto de que se restaron de la mesa transversal de seguridad. Rechazaron el proyecto de infraestructura crítica, entre otras cosas. Entonces, claro, por un lado está este discurso y vemos el despliegue y la performance de algunos alcaldes, que son candidatos presidenciales, evidentemente, el caso del alcalde Carter, de la alcaldesa Matei. Pero por otra parte, uno tampoco ve una acción muy constructiva en el tema de seguridad. Y ahí es lo que les quiero plantear para iniciar esta conversación. Pamela, ¿cómo lo ves? Bueno, en el fondo, la oposición que tenemos hoy en día, yo diría que es muy poco constructiva en el Congreso en general. O sea, poca propuesta, poco entender cómo funciona, digamos, el proceso legislativo también. Proyectos de ley muy pobres, en general, diría yo. Entonces, la verdad es que es una posición como de trinchera. Es no dejar avanzar y tampoco yo hago que la cosa avance. O sea, porque si no me gusta lo que me están presentando, bueno, yo presento propuestas. Y son propuestas muy populistas lo que está en la mesa, digamos. O sea, hay una cantidad de excepciones especiales o cuando se discute, por ejemplo, el estado de excepción, unos discursos. Pero en el fondo no quieren que se legisle o que se transformen las policías, no quieren modernizar el sistema. Lo que quieren es un estado de excepción. Y están todos populistamente pidiendo estado de excepción en el norte, estado de excepción. Entonces, estamos en una democracia, no podemos vivir en un autoritarismo en el fondo. Entonces, ahí hay un problema de la concepción de qué es la seguridad y cómo se tiene que abordar. Por lo tanto, la propuesta no está sobre la mesa. No tienen propuesta. La propuesta es estado de excepción. Esa sería la única que yo veo sobre la mesa. Y siento que no hay una comprensión. Y como obviamente la Cámara de Diputados y Diputadas es mucho más política, digamos, que el propio Senado, y porque tiene una labor de fiscalización, etcétera, la verdad es que se está malentendiendo la labor que tiene que tener la Cámara. Por lo mismo, se rechaza infraestructuras, ¿cierto?, que venía aprobado del Senado. Entonces, en el fondo hay un no entender de cómo está funcionando la política en ese sentido. Sí, bueno, más allá, Pamela, Octavio, de que ayer cuando le preguntábamos a Natalia Piergentili, ella dijo que no consideraba que la oposición era obstruccionista, lo que uno advierte, al menos en este tema, es que hay una falta de concordancia entre los discursos y las votaciones. Creo que eso se puede revisar, ¿no? O sea, hay un discurso de Chile vamos muy fuerte en favor de la seguridad, pero cuando se presentan proyectos en el tema se vota en contra. Y bueno, y es desde ahí, Octavio, que aparece esta hipótesis de que en general a las derechas, más allá de que los datos duros dicen que es un problema serio, por favor, que no se entienda que lo estoy minimizando, pero esta hipótesis de que a las derechas les conviene sostener en alto el tema de la delincuencia, en todos los países y en todas las circunstancias, porque, como decía Raúl Leiva más temprano, eso impide discutir sobre cambios sociales, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí quería preguntarte tu análisis sobre el tema. Bueno, en primer lugar, yo concuerdo con que es difícil pensar en una sola oposición que tenga un carácter obstructivo, teniendo en cuenta de que estamos en presencia de una diversidad de sectores que se arrogan la condición de opositores. Bien lo decía Montserrat, hoy día no tenemos una oposición, sino que tenemos oposiciones. Y así como tenemos en el conjunto del sistema de partido una situación de fragmentación, esa situación de fragmentación también se ve expresada en la oposición. No hay una sola oposición y, por ende, no hay una sola postura respecto de las decisiones que pueda tomar el oficialismo, donde tampoco existe una posición lo suficientemente clara y precisa al respecto. Y en esto quiero insistir de que, si bien los temas que estamos enfrentando se heredan, la mayoría de ellos, y en el caso de la delincuencia es un tema en el cual incluso fracasa el gobierno del presidente Sebastián Piñera, hoy día tenemos una situación bastante crónica que está afectando a diferentes territorios. El fenómeno de la seguridad ciudadana o de la inseguridad ciudadana no solamente afecta a las grandes ciudades, sino que afecta a todo el territorio del país. Hay pequeños pueblos de provincia que han sido afectados por asaltos a mano armada o por hechos delictivos que son inéditos en comparación a la cultura delictiva que existía en otras épocas o en décadas anteriores. Y ahí es necesario tener en consideración que estamos frente a un fenómeno que no solamente llama la atención en la opinión pública, porque es la principal demanda, la demanda de seguridad ciudadana hoy es la principal demanda, sino también es un fenómeno que se ha ido acrecentando. Hoy día estamos frente a criminalidad organizada, estamos frente a fenómenos como el narcotráfico y la criminalidad organizada, grupos armados que tienen incluso mayor poder de fuego que las policías o que las propias fuerzas armadas. Entonces, la situación es bastante preocupante y apremiante. No es aquella cultura delictiva que existía hace algunas décadas y que se enfrentaba a través de programas especiales como el Plan Cuadrante o que se enfrentaba a través de la asignación de mayores recursos para seguridad pública hacia los municipios. Hoy día estamos frente a una situación o frente a un fenómeno que está desafiando la capacidad del propio Estado. Es un fenómeno incluso que debiese ser abordado a nivel regional. Cuando estamos hablando de criminalidad organizada y cuando estamos hablando de narcotráfico, estamos frente a fenómenos que son de carácter incluso transnacional, de grupos organizados que se movilizan en toda la región o al menos desde la frontera del sur de Estados Unidos hasta nuestro país. Entonces, no podemos, digamos, dejar de lado o quitarle importancia a este fenómeno porque es muy importante. Hoy día está desafiando al Estado, está desafiando a las policías y tiene que haber, digamos, una posición mucho más precisa. Esa posición precisa ha faltado tanto en el oficialismo y en la oposición. Hace un tiempo atrás hablábamos de la falta de política de inteligencia precisamente para desarticular algunas organizaciones delictivas o para prevenir situaciones o delitos que son de gran envergadura, como los que se están produciendo en la región metropolitana, en las grandes ciudades, pero también en el resto del país. Sí, es importante lo que decía Montserrat y al respecto incluso existen algunos teoremas que se manejaron a fines de los años 90 o en los años 90 para explicar en cierta medida la percepción de temor que existe en la ciudadanía y en la opinión pública. Está el teorema de Thomas que lo manejó incluso el informe de desarrollo humano del año 98 que dice que lo que las personas perciben como real termina siendo real en sus consecuencias. Si hay una sensación de temor generalizada, esa sensación de temor desde luego va a afectar la convivencia, va a afectar la percepción sobre la eficacia de las policías o de las instituciones y del Estado en general. Entonces creo que es necesario primero que los actores políticos y aquellos sectores que están encargados de la toma de decisiones en nuestro país tengan una posición más clara y precisa a este respecto. Sí, y responsable también porque hay muchas propuestas como lo que plantea Pamela que la verdad van en una línea contraria. Y me quiero quedar ahí respecto de esta suerte como de germen populista que ya vemos hace harto rato la verdad y que utiliza el tema de la seguridad para distintos fines. Hemos hablado durante las últimas semanas sobre esta propuesta de las llamadas narcocasas del alcalde Carter que fue criticada la semana pasada por Manuel Monsalve dijo que eran medidas efectistas, a lo que Carter le replicó que en realidad la política en materia de seguridad del gobierno era totalmente inútil, cosa que yo creo que no es posible afirmarlo más allá que uno no esté de acuerdo, pero el gobierno sí está haciendo hartas cosas en esa materia. Evidentemente pueden ser insuficientes para la envergadura del problema, pero sí está ocupándose del tema, no está de brazos cruzados. Y ahí Pamela te quiero preguntar respecto del tema o de enlazarlo con el tema del populismo porque uno más temprano Patricio hablaba del caso de Pamela Giles y esto que pasó hace un par de días con este punto de prensa donde la increpan y se da cuenta de la falta a la verdad respecto del tema de la comisión de constitución. Pero si uno analiza el plano más completo, más general, están dadas las condiciones, el tema de la seguridad, el populismo, la fragmentación en el Congreso, crisis económica, justamente para que surjan estos liderazgos de estas características, incluso quizás es muy aventurado plantearlo, pero pensar en una candidatura presidencial de estas características tampoco sería muy loco. ¿Cómo los proyectos a propósito del tema de seguridad que evidentemente ha sido utilizado por distintos sectores, pero también en el plano más general de la política nacional? Es preocupante, es sumamente preocupante porque son discursos, estamos como en una... Yo la verdad que siento que si bien hay rasgos de populismo y todo el tema, pero estamos como en una telerealidad como de las redes sociales en las cuales se está gobernando por redes sociales en el sentido de que están todos haciendo su reality show en política en estos momentos. O sea, Pamela Giles tiene uno, Carter tiene otro, o sea, el tema está de las narcocasas, etcétera. Lo que nos está vaciando de contenido, de contenido serio y profundo, la política. Y ese es un problema grave, porque en el fondo las cosas que está haciendo el gobierno y que está buscando, tratando de comunicar, ¿cierto?, a la población, no están llegando, digamos, por los canales necesarios que son que la institucionalidad funcione desde el centro, ¿cierto?, hacia los municipios, hacia toda la institucionalidad. Y eso se está perdiendo porque se está viendo lo otro. Por lo tanto, es grave en el sentido de que está la tentación de que surjan estos actores políticos que solamente van a hablar de seguridad, por ejemplo, que en el fondo van haciendo que las personas vayan sintiendo esta percepción también, porque hay un tema de percepción, o sea, en la cual la gente se siente más insegura. Efectivamente, como decía Octavio, hay alguna, han habido cambios, digamos, de la criminalidad en algunos aspectos, eso estamos, pero eso no es solo aquí, es en todas partes. Entonces, no ocurre solo en Chile, digamos, hay cosas que son nuevas en Chile, efectivamente. Pero la percepción también hay, hay un rol de los medios de comunicación, hay un rol del mundo político que no se está haciendo, que es como mejoremos de fondo el tema de las policías, mejoremos de fondo la política pública, y ahí es donde estamos entrampados. Porque en el Congreso en estos momentos hay actores que son sumamente populistas, que no dan los votos, que quieren un estado de excepción, que en el fondo es vivir como una especie de autoritarismo permanente, que quieren a los militares en la calle, por ejemplo, que no tienen nada que ver con este tema de seguridad, digamos, en las ciudades, y por lo tanto el riesgo de que surjan actores que quieran ir hacia una presidencial, basado en este discurso, es un discurso muy simplista, y que con una población que a veces no tenemos, que no tiene el acceso, digamos, a una información de más calidad, digamos, de educación cívica, de todo complejiza, digamos, el escenario de elecciones. Y pasa a ser un escenario de elecciones muy acotado en los temas y no de profundidad con respecto a los temas de fondo. Por lo tanto, es muy peligroso, porque pueden surgir personajes como Trump, como Bolsonaro, y la fórmula está bastante ya como probada en cómo se gana una elección así. Entonces, ocupando los votos, etcétera. O sea, el tema de redes sociales, la irrupción en la democracia ha sido, si bien por un momento fue como esperanzador, porque tuvimos la primavera árabe, etcétera, los movimientos sociales, cómo se organizaron por esa vía, después esto se fue pervirtiendo, digamos, en una cuestión en que las redes sociales hoy en día, no sé si nos están sumando en esta realidad, en este como reality show en el que estamos, donde la política se ha ido vaciando de contenido duro y de una discusión y de una relación también entre el mundo político, ojo ahí, más cordial. Para trabajar en política hay que tener ciertas cordialidades donde si bien podemos no tener el mismo pensamiento, pero llegamos a un momento en que tenemos que zanjar temas y hoy en día lo que estamos viendo es que cada uno está tirando para su lado. Y eso es muy problemático, sobre todo para gobernar, y en el caso de este gobierno, más difícil aún, porque no cuentan con una mayoría amplia, digamos, en el Congreso. Sí, andamos sombríos hoy día, pero bueno. Gustavo, tú querías agregar, Cecilia. Sí, el surgimiento de estas formas de populismo, de denostación hacia la política, de denostación hacia las instituciones y políticas efectistas que tienen respaldo en la población, porque estas políticas efectistas son bien vistas por parte de la población. Inmediatamente en la opinión pública se instala la idea de que se está haciendo algo o que alguien está haciendo algo por fin. en realidad responde a una situación un poco más amplia, que tiene que ver con un contexto de descomposición institucional, de descrédito hacia las instituciones y también de pérdida de vigencia de las instituciones, en este caso, más representativas. Cuando eso se produce, desde luego, se genera un espacio para que emerjan este tipo de liderazgos o este tipo de fórmulas efectistas como las que Montserrat mencionaba o describía. Y en un contexto también donde no podemos desconocer que hay no solamente temor o percepción respecto de la seguridad, sino que hay incertidumbre y cada vez más incertidumbre. Los escenarios son cada vez más inciertos porque son diversas las variables que están incidiendo en la estabilidad del sistema o en la estabilidad del orden democrático. Entonces, en un escenario de incertidumbre, lo único que permite contrarrestar, digamos, el temor y generar cierta certidumbre o ciertas certezas es la presencia de instituciones sólidas. Si es que no hay solidez institucional, entonces no podemos esperar de que no emerjan este tipo de fenómenos o este tipo de situaciones. Claramente no es casual de que tengamos incluso una diversidad de expresiones de populismo e incluso que abogan por soluciones autoritarias como bien decía Pamela en nuestro país. No solamente es republicano en un sector de la derecha, también el partido de la gente que, bueno, desde luego sintoniza con el discurso y las propuestas de derecha y plantea incluso soluciones de tipo tecnocrática y soluciones a veces de corte autoritario. Entonces, no es casual que no solamente emerjan este tipo de fórmulas o este tipo de alternativas, sino que al mismo tiempo se diversifiquen en nuestro país. Bueno, esta semana hubo parlamentarios que pidieron que el gobierno decretara estado de sitio en el sur, en circunstancias que ya existe un estado de excepción. Pero no, querían el estado de sitio. Perdón, perdón, hay un candidato para el próximo Consejo Constituyente, Rodrigo Delgado, que está planteando incluso estados de excepción en la región metropolitana. Sí. Establecer estados de excepción en la región metropolitana. Entonces ya se plantea, no solamente en aquellas zonas más conflictivas, sino que en el resto del país y específicamente en la región metropolitana. Rodrigo Delgado, me suena. Tuvo un cargo, parece, ¿no? Sí, pues fue alcalde de Estación Central, fue ministro... Ministro del Interior, ¿no? Sí, por seguridad pública. Exactamente. Bueno, son las 8.59. Pamela, Octavio, Monse, les propongo que vayamos a un alto y volvemos a conversar sobre este mismo tema, a seguir conversando sobre este mismo tema, porque me parece que es muy interesante. Vamos y volvemos. Agua Estrayén, o Cascada, en Mapu Tungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web, www.aguastrayén.com. Perdidos en el espacio Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta Perdidos en el espacio Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua, en la radio que piensa Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan Siempre Viva en Vivo Único programa radial de la diversidad sexual y el VIH SIDA en Chile Todos los domingos, desde las 22 horas, en Radio Universidad de Chile Siempre Viva en Vivo Con la conducción del periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays Siempre Viva en Vivo Siempre Viva Nunca en Viva Mujer Mano a mano con el tango Con los nin Usted ya lo sabe Todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana Por supuesto aquí, en Radio Universidad de Chile 102.5 de la frecuencia modulada No se olviden, todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana Mano a mano, con el tango Este sábado, 25 de marzo, a partir de las 17 horas, en punto y en vivo desde Sala Master Queremos invitarlos a disfrutar de la primera gala 2023 del programa Sabia y Raíz del Folclor Chileno En esta ocasión nos deleitarán con su música y talento, el grupo Las Primas También será presente la estudiantina de La Chimba Desde Parral llegarán los cantores Fátima y Víctor Hugo Y también nos acompañarán los putuganos, entre otros Ya lo saben, este sábado, 25 de marzo, a las 17 horas, en Sala Master Miguel Claro 509 Providencia Y también en vivo y en directo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl Entradas a la venta en tienda Discomanía y en el Sindicato de Folcloristas Colaboran El Rincón y Las Pipas de Einstein El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan Son las 9 con 3 de la mañana, continuamos en Radioanálisis en este día viernes con Montserrat Rolano, con Pamela Poe y con Octavio Vendaño Bueno, Pamela, Octavio, hace poquitos días el ministro Mario Marcel dio una entrevista en el país de España A propósito del fracaso de la reforma tributaria Y le preguntaron por el resultado Y dijo algo que luego la conversación con la periodista no tuvo continuidad pero que quedó ahí como un entre paréntesis Aquí yo lo quiero traer esta conversación Él dice, leo textual, la alternancia de gobiernos de cuatro años ha ido tensionando mucho la dinámica política en Chile Desgraciadamente ha llegado a un punto en que no son suficientes los argumentos y los datos Eso es lo que dice, punto Es una afirmación abierta que yo sé que uno la puede interpretar de distintas maneras Pero me dio por pensar, y no sé si exactamente el ministro Marcel se estaba refiriendo a esto A que tenemos gobiernos de cuatro años, sin reelección Que en realidad son gobiernos de dos años y medio Porque en el imaginario político chileno Como que de alguna manera el gobierno queda desprovisto de su poder simbólico Una vez transcurridas las elecciones parlamentarias del año número tres Pero que adicionalmente uno incluso podría decir que son de un año y medio Porque durante el primer año el presupuesto es del gobierno anterior Entonces bueno, si los gobiernos duran un año y medio Y luego hay alternancia en el poder Tú empiezas a tratar de cumplir tu programa cuando ya no alcanzaste Viene el siguiente y así seguimos en una rueda interminable De políticas públicas que no llegan a puerto Esto lo digo tratando de interpretar No sé si el ministro Marcel quiso decir eso Pero es lo que estoy tratando de interpretar Quería preguntarles por eso vinculado con otra cosa Que lo decía el otro día en la radio Aldo Casinelli Que lo conversábamos con Monse Él hacía un llamado a que las oposiciones Sea esta o la que actualmente está en el gobierno eventualmente mañana Tengan una mirada más de largo plazo Porque él dice que en condiciones como las actuales Todo lo que uno obstruye siendo oposición Le cae en la cara cuando llega al gobierno Y que por lo tanto plantea ahí también la necesidad De una mirada más larga respecto a ciertos hechos de la coyuntura Todo lo contrario a lo que está haciendo esta oposición y la anterior Dejo instalados estos dos temas Como elementos también para analizar ¿Por qué llegamos a estos niveles de crispación Y esta percepción de que la política no resuelve los problemas? Octavio Bueno, me parece un buen punto el que plantea el ministro Marcel Porque efectivamente hay una limitación institucional Que ha estado predominando desde el año 2006 Desde que se negocian las reformas constitucionales del año 2005 Que acorta el periodo presidencial Históricamente siempre tuvimos periodos presidenciales Desde 1925 de seis años Incluso gobiernos como el de él Salvo el de él, que era un gobierno de transición El de Frey y el de Lago fueron gobiernos de seis años Y en seis años hay un tiempo suficiente para lograr la instalación Y las posibilidades de pensar en la proyección Que ocurre normalmente en el último año Efectivamente estamos frente a gobiernos Que tienen un margen bastante estrecho Para poder operar O para poder llevar a cabo su propia gestión Que es de dos años aproximadamente Incluso podríamos decir de un poco menos de dos años Porque el primer año es un primer año de instalación Y el último año es un año en que se está pensando en la reelección O en al menos no tener un resultado electoral catastrófico Si es que la gestión no se ha evaluado de manera positiva Por parte de la población Y en ese sentido yo soy partidario de extender el periodo presidencial Volver a una fórmula parecida a la de los seis años o cinco años No sé si la reelección inmediata es algo que puede ayudar Se puede discutir sobre el tema de la reelección Porque también en América Latina eso se ha prestado para otro tipo de manipulaciones Incluso se habla en algunos países de la reelección permanente Ahora, junto con la limitación temporal Hay otro elemento institucional que es importante destacar Y que se ha instalado en nuestro país desde los últimos Diría desde los últimos quince años Incluyendo la mitad del primer gobierno de la presidenta Bachelet Que es cuando pierde la mayoría que tenía en ambas cámaras Debido a la aparición de parlamentarios díscolos O incluso de parlamentarios oficialistas Que se suman a la oposición en ese contexto Lo que tenemos desde esa época hasta ahora Son gobiernos que no logran tener mayoría Y cuando hablo de mayoría no que se elijan por mayoría absoluta En la segunda vuelta, sobre todo Sino que no tienen mayoría o respaldo suficiente En la Cámara de Diputados y el Senado Tomando en consideración que estamos frente a un régimen presidencialista Y por ende donde el presidente tiene Las mayores atribuciones desde el punto de vista legislativo Lo que hace la oposición es principalmente Supuestamente fiscalizar, controlar E incluso sancionar algunos problemas de desempeño Del gobierno, o debería ser al menos Pero se comienzan a instalar estos gobiernos sin mayoría Y ahí hay un problema Porque en el fondo no se logra concretizar La agenda que establece el gobierno Acá tenemos otro problema además Que la agenda del actual gobierno nunca fue clara Nunca durante el primer año se logró precisar Cuáles eran las prioridades Pero más allá de eso Hay que tomar en consideración Que si el gobierno no tiene mayoría La única alternativa Y esta es una crítica también para el ministro Marcel Así como yo comparto la opinión respecto de la temporalidad No estoy muy de acuerdo en sus declaraciones Respecto del fracaso del proyecto de la reforma tributaria Porque si el gobierno no tiene la mayoría Su deber es salir a buscar esa mayoría Vale decir, salir a buscar los votos Y el respaldo que necesita para asegurar proyectos de ley Recordemos que en otras épocas Desde el año 90 hasta el año 2005 Los gobiernos incluso tuvieron que enfrentar situaciones Mucho más obstructivas Al menos en el Senado Debido a la presencia de los senadores designados Pero eso no fue obstáculo finalmente Para asegurar mayoría y la aprobación De determinados proyectos de ley No se pudo avanzar todo lo que se necesitaba avanzar En ese contexto Pero desde luego hubo posibilidades De que al menos los proyectos de ley Emblemáticos para el Ejecutivo Fueran aprobados debido a la negociación Que llevaban a cabo Sobre todo quienes asumían El ministerio de la Secpress En este momento habría que decir Que la responsabilidad no la ha tenido solamente El ministro Giorgio Jackson En su momento cuando fue ministro de la Secpress Tampoco Ana Lía Uriarte Ha sabido cumplir ese rol articulador En el Congreso Nacional Porque ni siquiera ha logrado asegurar El respaldo del oficial Sí, pues hay que recordar lo que pasó también Con el fiscal nacional Tomando en cuenta este tema De la gobernabilidad Como el objetivo macro Lo que planteaba Patricio Respecto de la pregunta Sobre si es que habría que extender El periodo presidencial O la reelección Que fue algo que se discutió De hecho en el proceso Constitucional anterior Me imagino que también va a ser parte de este Hay otras medidas Que también se han planteado Que son necesarias Y que quizás también van a ser parte Del debate constitucional Sobre por ejemplo El tema de la Ando un poco Día viernes Revocación del mandato Revocación del mandato Revocación del mandato Una Pero el sistema electoral Las correcciones al sistema electoral El sistema de partidos políticos Una medida que castigue a los díscolos Que es algo que hemos visto hartos La reforma tributaria Fue un ejemplo Un poco patético De eso también Ahí Pamela ¿Cómo lo ves? Porque claro Hay hartas cosas que Son necesarias Y urgentes de hacer Porque si no La verdad Es que Y esto lo hemos dicho muchas veces Para este gobierno O para los que vengan Va a ser imposible gobernar O sea Es imposible gobernar Además Hay que sumar Que al presidente Boric Le tocó la mala suerte De que tiene elecciones Todos los años De su gobierno Por lo tanto Campaña El próximo año Son los alcaldes Sabemos como se ponen Algunos candidatos alcaldes También En periodo de campaña ¿Cómo observas Esa situación Y también Las cosas que habría que hacer Para poder Mejorarla? Bueno La situación actual Es lo que no se hizo En un pasado Y el tema De las alertas Que hubo Con respecto a Mejorar el sistema de partido El tema electoral Etcétera Todas esas correcciones Que no se hicieron Es el resultado En el cual estamos Hoy en día Y eso hay que decirlo Y es que todos los gobiernos Miraron un poco Para el techo Digamos Sacando la calculadora Como en el fondo Resguardo mi terruño Y yo creo que ahí Es donde Ahora Si no se le pone El cascabel al gato Con respecto a estos temas Que tú dices Monse Efectivamente La democracia Va a estar en un Estatucuo Y vamos a ir Implosionándola Desde adentro En el fondo Entonces Yo diría que acá Se requiere de una Reforma de partido Está el proceso Constituyente Por otra parte Entonces Siento que el proceso Constituyente Como que también Ha hecho que Ciertas discusiones No se pueden dar ahora Porque Estamos expectantes De que si se aprueba algo Y eso va A supuestamente Darle esta bocanada De aire al sistema Entonces Tenemos corriendo El proceso Constituyente Que yo creo Más allá de que Yo por lo menos No tengo tantas expectativas Pero esperemos Que sea Lo más Avanzado Digamos En relación A la constitución Actual que tenemos Sería digamos Esta bocanada De aire Para poder Que el sistema En el fondo Se vuelva A un sistema Del siglo XXI Y no del siglo XX Que ya tenemos Una constitución Que tiene 40 años Por lo tanto Es complejo Seguir con Esta camisa De fuerza Que en el fondo Hace que no Podamos revitalizar La política Y lo político Entonces Ahí hay un tema Que es importante Yo creo que El cambio Constitucional Es vital Que salga bien Digamos Nos guste Como se haya Hecho el proceso O no Espero que resulte En el sentido De que Necesitamos Que esto Se modernice Porque si no Lo que va a ocurrir Es que si esto Se rechaza Y seguimos Con la constitución Actual Los quórums Son muy altos No podemos Reformar Las cuestiones Que tenemos Que reformar Y vamos a Seguir en un loop Permanente Cierto De que no hay Transformaciones De fondo Sino que Estamos peleando Estas mayorías De manera muy mezquina Sacando la calculadora De si tenemos O no El voto Etcétera Sobre el periodo Presidencial Yo creo que Efectivamente Uno podría pensar En alargarlo Pero también Tiene sus dificultades El alargarlo Yo me acuerdo Cuando hubo gobiernos Muy largos Como que tampoco Hubo temas Ahí yo creo que Todo tiene sus Virtudes Y defectos Por lo tanto Habría que analizarlo Bien en profundidad Como se cuaja Todo el sistema Político Porque además Tenemos un presidencialismo Entonces también La figura presidencial A veces pesa demasiado Digamos En torno Digamos En el escenario Actual Por otro lado Creo que El tema De las mayorías A mí lo que me falta Ahora Diría yo Es como Atreverse a ser Más política Y yo he hecho Una crítica A algunos ministros En ese sentido Como Como que están Parapetados Dentro de una lógica De sacar el cálculo Quizás de no perder Entonces por ende No presento Proyecto Yo creo que a veces Hay que perder Para ganar Porque en el fondo Si pierdes algo Se posiciona el tema También Y como bien dice O sea Yo creo que acá Hay descoordinaciones Más que Por ejemplo La ministra Las Express No haya hecho La pega La pega Estaba hecha La pega Por ejemplo Los números Se sabían Del día antes Algo pasó ahí A mí me huele Que hay un Como se dice Una orden De más arriba Digamos Que esto tiene que avanzar Entonces Como una ansiedad Política Por salir a tuitear Que hice algo Entonces yo creo que ahí Hay que darse ciertos Ritmos en política Y lo que no puede faltar Es la conversación Permanente Con actores Que son de la oposición Y por lo tanto Yo creo que ahí Falta un poco Esta lógica Más Como te dijera De estar permanentemente Conversando Con todos los actores Y yo a veces veo Que eso no ocurre Entonces Me falta Ese tono Más político De En el fondo Irrumpir dentro Del Congreso A tratar De convencer Gente Y no salir De ahí O sea Yo de verdad Que yo estaría Acampando afuera Del Congreso Estaría todo el día Digamos Tratando de convencer Gente Pero no es solo Un tema Del Congreso O sea Yo creo que Este es un tema Que es Que requiere Digamos El cambio Constitucional Si no hay cambio Constitucional Vamos a estar De a puros poquitos Tratando mover La barrera Y la verdad Es que eso Es tremendamente Desgastante Porque son temas Demasiado sistémicos Entonces Si estamos De a poquito Tratando Nos vamos a demorar Diez años Reformando distintas cosas Entonces necesitamos Esto que se cambie La cuestión de arriba Para poder Manejar las reformas Hacia abajo Por eso es tan importante Lo que está ocurriendo Ahora con la discusión Constitucional No hay que Distraerse De eso Es muy importante Bueno Quería Cambiarnos de tema Pero veo a Octavio Con ganas de decir Algo más sobre el punto Así que si quieres Octavio Te doy la palabra Y luego hacemos el cambio Sí, creo que La situación de los partidos No puede ser más Apremiante En este momento Estamos frente a Un estado Pre-colapso Del sistema de partidos Países que vivieron Colapso De sus sistemas De partidos En la década De los noventa Experimentaron Una situación Muy parecida A la que estamos Experimentando nosotros De excesiva Fragmentación De debilitamiento Organizativo De descrédito En la ciudadanía De pérdida de confianza De pérdida de legitimidad De no ser Concebidos Como interlocutores Válidos Y de intentar Ser reemplazados Por otras fórmulas Que cumplen roles Completamente distintos Como movimientos sociales Grupos de interés Y otras formas Asociativas Los gremialistas En la década De los 60 Decían Reemplacemos los partidos Por instituciones Intermedias Y hablaban De las instituciones Intermedias Instituciones locales Municipales Para reemplazar A los partidos Porque tenían Una posición Antipartido Ahora No La fórmula Del cambio Constitucional Per se No No permite O asegurar Revertir Esta crisis Por una razón Muy simple Porque Recordemos Que en El texto Constitucional Que fue rechazado El 4 de septiembre Las definiciones Respecto De los partidos Eran bastante Negativas Incluso Lo dijimos En algún momento Lamentablemente El proyecto Constitucional Desde el punto De vista De los partidos Era tan antipartido Como la constitución Del 80 Así de simple Era tan antipartido Como la constitución Del 80 No apuntaba Al fortalecimiento De los partidos Sino que más bien Apuntaba a su Reemplazo Definitivo Por otras fórmulas O formas de Participación Pero cuando Lo que se debe Hacer Es precisamente Apuntar A fortalecer A los partidos Porque los partidos Son esenciales Para el funcionamiento De cualquier Democracia A diferencia De otras formas Asociativas Y organizativas Son los partidos Los que apuntan A representaciones Más amplias O que Logran Apuntar Y definir Una idea De interés General Que ni los Movimientos sociales Ni los grupos De interés Logran Entre otras cosas Por la realidad Organizativa Que ellos poseen O por El tipo Objetivos Que definen De manera Que tal Como lo decía Montserrat Es necesario Apuntar Hacia Una institucionalidad Ojalá Que esté Garantizada Constitucionalmente Y en la nueva Constitución Lo esté Que Permita Fortalecer Los partidos Que incentive El fortalecimiento De los partidos Y que Permita También Revertir Este cuadro De fragmentación Excesiva ¿Cómo? Desde luego Mejorando La legislación Electoral Estableciendo Umbrales De funcionamiento De los partidos No podemos Tener partidos Con una representación Menor A un 2,5% Un 2% O parlamentarios Que sean electos Con 0,5% Eso no es Representativo De nada Luego Mejorar La La normativa De financiamiento Público De los partidos Y también Establecer Una serie De elementos De carácter Cultural O que promuevan Una cultura Cívica Favorable A este tipo De instituciones Que repito Son necesarias Son fundamentales Bueno Muy breve En los minutos Que nos quedan El tema De las ISAPRES Y de FONASA No los quiero invitar A opinar Técnicamente Del tema Porque aquí Ninguno de los cuatro Que estamos Somos especialistas En salud Pero Me llama mucho la atención La dinámica del debate En al menos dos sentidos Primero O en tres sentidos Primero El apocalipsis Que se anuncia Y que nunca llega Que es como Esto que deja abierto El Nuevo Testamento Que nunca uno sabe Cuando va a ser El apocalipsis Y bueno En relación a las ISAPRES Se viene anunciando Hace tiempo Y lo siguen anunciando Algunos Dirigentes De la derecha Y finalmente No termina Por ocurrir Lo segundo Es una confusión Que se produce En el debate público Pero que me da La impresión De que también Es parte De la confusión Que tiene la ciudadanía A pesar de que El tema Es tan importante Respecto a cómo Funciona el sistema Es decir Tener un seguro privado O tener un seguro público No tiene nada que ver Con donde uno se atiende Por lo tanto No hay una línea directa Entre tener ISAPRES Laboratorios privados Clínicas privadas Porque como todo el mundo sabe Por lo menos en mi caso Es así y me consta Yo estoy en FONASA Y perfectamente Me puedo atender En un recinto privado O sea No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero lo tercero El modo en que Incluso en los sectores Progresistas Permea Este nuevo sentido común Ideológico De que este es un problema Que se resuelve Privada Individualmente Y lo digo a propósito Del anuncio que hizo El Ministerio de Salud De que Se iba a crear Un segmento De prestaciones En FONASA Para quienes Aportaran un poco más Que bueno Que los medios de comunicación Lo han bautizado Como el FONASA Premium Es bien curioso eso De que En un país Donde Se viene planteando Desde los sectores Progresistas Que la salud Es un derecho Universal Y que por lo tanto Debe ser resuelto En términos de políticas Públicas Desde la mirada De la solidaridad Se genere Dentro del propio Estado Y dentro del propio Prestador estatal Tramos Dependiendo de la cantidad De plata que uno tiene En el bolsillo Eso lo encuentro Ideológicamente Bien llamativo Entiendo que Por las necesidades De la coyuntura Se puede plantear Pero bueno Simplemente alerto Que a veces Ocurren Estas inconsistencias O que por lo menos Nos vuelven a hacer La pregunta Respecto a cuáles son Los sentidos comunes Que imperan en la política Chilena en la actualidad Lo dejo hasta ahí Les doy la palabra Pamela Bueno Yo creo que El tema De la ISAPRE Es netamente Porque su Sistema No funciona Y esto Lo vienen Arrastrando Hace rato Y en el fondo Es la lógica De que el privado Le solucione Con platas públicas En el fondo Se soluciona El problema El privado Yo creo que aquí Yo en este caso Apoyo la postura Del gobierno En el sentido De que No ir a un salvataje Ni nada por el estilo Porque es un tema Donde hubo utilidades Bastante groseras En ciertos momentos Digamos Y con respecto A la solución Yo creo que Es complejo Pero en ese sentido Yo creo que Yo la verdad Creo Yo Yo soy un poco radical En este sentido Es como que Yo no les pasaría nada No buscaría Una solución Para la ISAPRE En sí misma Creo que eso es Realmente pisar el palito Porque después Uno ve que tienen utilidades Siempre me acuerdo Del tema del ANCO En la pandemia Que era como Tienen que rescatarnos Tienen que rescatarnos Porque vamos a quebrar Y ese era el cuco Que nos metían Y después tú ves Que el ANTA Funcionando perfecto Después de la pandemia Entonces nos requerían De un rescate Yo creo que acá Hay que ser un poco Más severo En ese sentido Porque el modelo No funcionó Y por lo tanto Fortalecer el modelo Público Fortalecerlo No implosionarlo Digamos Entonces en ese sentido Creo que ahí Debieran haber políticas Que fueran Como que vayan A ese lugar Ahora sabemos Que FONASA Recibir esta cantidad De gente Podría reventar El sistema también Entonces hay que hacer Algo transitorio Y hacer esa Conversación Para hacer un sistema Transitorio Para la gente Que está hoy en día Porque la gente Que está hoy en día Está teniendo problemas En las clínicas No te están queriendo atender Si no es como Un respaldo Digamos De que les van a pagar Entonces Igual es complejo Yo creo que No tengo mayores Respuestas Digamos Porque obviamente Es un tema Como te dijera Complejo Por el tamaño Del volumen De gente Que está en ese sistema Pero Estoy sumamente Contraria A que el Estado Digamos Rescate A las ISAPRES O sea Creo que hay que buscar Soluciones de transición Efectivamente Ayudar Digamos A que esta cuestión Se solucione Pero No venir a rescatar Ni solucionar De fondo Digamos El problema Porque es un tema De privados La gente optó Por un sistema Y está responsable De ese sistema En el fondo Los privados Tienen que hacerlo Octavio Sí El tema Es bastante Complejo Y estoy de acuerdo Que acá Hay un tema De privados Las ISAPRES Obtuvieron Enormes utilidades En años anteriores Y por ende Es preocupante Que la solución Sea traspasar Recursos públicos Para Rescatar Algo que fue Un negocio Y algo que Derivó también En una situación Bastante delicada Como era La integración Vertical Porque no solamente Son las ISAPRES Sino que son Todas estas clínicas Que están Directamente vinculadas Con las ISAPRES Y que permiten Por un lado Cubrir Una parte Que La infraestructura Pública No es capaz De sostener Ni garantizar Pero Desde luego Acá La gran Disyuntiva Y la gran Preocupación Es Si se lo van a Traspasar O no Recursos públicos Si se va a ver Alguna solución Alternativa Hoy día Escuchaba Que algunos Planteaban La creación De un FONASA Hablaban de un FONASA PRIVATE De un FONASA Distinto Alternativo Para aquellas personas Que pudieran Pagar Seguros complementarios Más allá de la Cotización obligatoria En salud Entonces Es una forma De suplir La función Que Estaban Cumpliendo Las ISAPRES Pero esta vez Desde FONASA Que es igual De discriminatorio En todo caso Que Esta distinción Entre FONASA Y El Sistema Privado De Salud Pero lo que No puede Ocurrir Es que Se analogue Este Salvataje De las ISAPRES A lo que fue En los años 80 El salvataje De la banca Durante la crisis Económica Del año 83 84 Cuando Desde Desde El Estado Se Asignaron O se Orientaron Recursos Para rescatar Al conjunto Del sistema Financiero Que estaba Literalmente Colapsando En ese En ese Momento Eso no podría Ocurrir Porque hay otras Necesidades Y Desde luego Si Se Destiran Esos Recursos A Salvar Hoy Día El Sistema Privado De Salud Es La Pregunta Que Nos Haríamos En el Futuro Es ¿Por qué No Se Destiraron Esos Recursos Antes Para Fortalecer Un Sistema Único O El Sistema Público De Salud Además La ISAPRES Hay que Señalar Porque Hay veces Que La Memoria Es Frágil Se Ha negado Sistemáticamente Durante Muchos A A Cumplir Con La Ley Y Por eso Están Ahora Exacto No es porque Hay ocurrido Algo Así De la Nada Que Ellos Mismos Cavaron Su Tumba Esto Es Literal O sea Durante Años Se Negaron A Bueno Fueron En Realidad Se Negaron A Cumplir Fallos De La Justicia Y Eso Fue Lo Que Terminó Acumulando La Situación Hasta que La Corte Suprema Dio Un Dictamen General Y No Solamente Respecto A Los Casos A Caso Un Solo Comentar El Final Disculpen La Ironía Pero Una Vez Al Final De Su Carrera Política Le Preguntaron A Margaret Thatcher Cuál Había Sido Su Mayor Contribución A Gran Bretaña Y Ella Contestó Con Dos Palabras Tony Blair Y ¿Por qué Hago Esa Mención? Porque Porque Vuelvo A Que Si Existiera Vida Después De La Vida Desde El Lugar Donde Esté Probablemente Jaime Guzmán Debe Estar Bastante Satisfecho De Que Un Gobierno Progresista Plantee Segmentación Por Niveles De Ingreso Para Las Prestaciones En Salud Es Una Cuestión Que En fin Lo Dejo Al Análisis De Quienes Nos Están Escuchando Octavia Vendaño Muchas Gracias Por Haber Venido Esta Mañana Gracias A Usted Encantado Mucho gusto Pamela De De Haber Compartido Este Este Foro Pamela Que Estén Muy Bien Muchas Gracias Que Tengan Buen Viernes El Cuerpo Lo Sabrá No Lo Encontré Vamos Y Volvemos Con Diana Borras Estén Muy Bien Adiós Estaba Pensando Estamos En Tiempos De Transformación